Hoy es martes 4 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Cuando se encontraba en la puerta de su vivienda ubicada en el barrio Villaconsuelo de Valledupar, manipulando un teléfono celular, fue asesinado con arma de fuego un joven de 24 años, presuntamente por oponerse a un atraco. Se acercaron dos sujetos en una moto y uno se bajó y le propinó un disparo en la cabeza y se le llevó el celular. Se fue en la manzana 5, casa 16 del barrio Villaconsuelo. En la residencia donde él vivía. Él nació en Garzón Huila, 24 años. En una calle del barrio Francisco Javier de Valledupar fue asesinado con arma blanca y objeto contundente un joven conocido como Betico. El hecho se registró la noche de este lunes. La víctima fue identificada como Humberto Javier Padilla Correa, de 26 años. Él estaba en la casa, él salió a comprar unos útiles de aseo porque se iba para la sierra a coger café. Cuando él llegó a la casa que iba entrando, llegó un man, una camioneta, se bajaron, lo subieron a la camioneta y dimos avisos a la policía. Y de ahí, al poquito rato lo encontramos muerto en un lote abandonado. En Bosconia fue liberado el ganadero cordobés Salín Haddad García, quien había sido secuestrado el pasado sábado 1 de octubre en el departamento de Córdoba. Es de mencionar que por la liberación del propietario de la clínica DIAT y la clínica central, las autoridades ofrecían la recompensa de 100 millones de pesos. Un hombre muerto y una mujer herida dejó aparatoso accidente de tránsito registrado en Aguachica, al sur del Cesar. El siniestro ocurrió la noche de este lunes. La víctima fatal respondía al nombre de Dayro González, de 31 años. Entre tanto, la fémina fue trasladada a un centro médico. En zona rural de Pueblo Bello fue capturado por orden judicial un aruaco sindicado de abusar sexualmente de una indígena de 13 años, mientras le realizaba supuestos trabajos espirituales. El procesado será judicializado por el delito de acceso carnal violento agravado. El acordeonero Rafael Ricardo Barrios fue arrestado en el municipio de San Juan de Nepomuceno por incumplir el fallo de tutela de la corte a favor del compositor y miembro directivo de SAICO, Rafael Manjarres. La Universidad del Magdalena se coronó campeón en los Juegos Universitarios Nacionales en la categoría de básquetbol. Entre la nómina de los jugadores se encuentra el vallenato Cristian Bernard, más conocido como La Criatura. La alcaldía de Pueblo Bello entregó más de 10 millones de pesos en premios en la final del campeonato de fútbol realizado en el barrio Ariguaní.